Luego de la conformación de la Odeca en 1951, los históricos Acuerdos de Paz de Esquipulas 1 y 2 le dieron un nuevo impulso a Centroamérica. Y es en 1991 que se crea el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Cada 14 de octubre, conmemoramos el Día de la Integración en la Región SICA para fortalecer y fomentar los valores que nos unen como hermanos centroamericanos. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Somos 8 países construyendo una región de oportunidades.